El ciclón Kenneth ha dejado a su paso 41 fallecidos en Mozambique, según informó el pasado miércoles un portavoz de Naciones Unidas. El paso de Kenneth se produce cerca de un mes después de que el ciclón Idai dejara cerca de mil muertos en la zona. Representantes de la ONU aseguraron que las tormentas han dejado cerca de 38 mil hogares destruidos o dañados en el país. Los socios humanitarios de la ONU han suministrado lonas, tiendas de campaña, productos sanitarios, alimentos y agua a las familias necesitadas, pero debido a las incesantes lluvias la ayuda no ha podido llegar a todos los afectados.